Música Y nosotros queremos ver el gran del patadero de Cazahar Bienvenido, comenta Cazahar El aprecio del querido de parte de la empresa promotora JT El puerto del amigo Omar Muchas gracias Gracias, muchas gracias señor Y también agradecerle a la señora Daniela Omar y el rato de un millón Muchas gracias a la muestra por esa apodidad Gracias Pero falta la patadita de la suerte aquí en Geras Ya no un patadón señor Toro La patadita de la suerte Comenta Cazahar Este año Uno A la una A la dos Y a las tres Eso mientales ¡Ajá! ¡Venga el aplauso! ¡Salud señores con el mismo mal! ¡Muena mi grande! ¡Salud señores con el mismo mal! ¡Muena mi grande! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!